En las calles de Bogotá, los colombianos reaccionaban ante el anuncio de que el gobierno del país y el Ejército de Liberación Nacional iniciarán un proceso de paz. Para algunos se trata de un paso necesario para acabar definitivamente con el conflicto armado. Llevamos 60 años de guerra y realmente si el ELN no se une también a los procesos de paz, las cosas no van a funcionar. Es un grupo importante dentro de la guerrilla, entonces yo creo que es una visión muy muy importante. La experiencia del diálogo con las FARC que se desarrolla en La Habana hacía dudar a otros. Pues a todos los ciudadanos lo que nos genera es dudas de cómo se va a desarrollar el plan de paz con este nuevo grupo, pues porque con las FARC todos hemos tenido ciertos insabores. Mientras hay quien considera que este no es el único asunto que debería priorizar el gobierno. El presidente Santos se está enfocando mucho en la guerrilla y no en los problemas reales que hay. Y ese es un problema real, pero no totalmente esa es la guerra. La guerra va evaluada de muchos problemas, de la educación, falta de empleo. El conflicto colombiano comenzó como una sublevación campesina en los años 60. Durante medio siglo ha enfrentado a guerrillas de izquierda, paramilitares, de derecha y fuerzas públicas. Dejando 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,8 millones de desplazados. Gracias. 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 Gracias.